Estoy muy emocionado de estar hoy aquí en el Campo Marte con mi familia, haciendo partícipe al IMSS de un esfuerzo de la sociedad civil, de un esfuerzo de la Secretaría de la Defensa Nacional. No hay mejor espacio en la Ciudad de México que el Campo Marte para respaldar a las mujeres que han sufrido cáncer de mama. Si no luchamos todos juntos contra este flagelo, no vamos a llegar a buen puerto. Apoyando este gran moño rosa, el más grande que se ha dado en la historia. En 2015 en Arabia Saudita se juntaron 8 mil personas, en México hoy somos 11 mil personas y lo que queremos es escribir historias, historias que pasan en México y que al final del día son buenas. Adentro del moño está la sociedad civil, todos los mexicanos y las mexicanas que reconocen el sacrificio y la lucha de las mujeres mexicanas contra el cáncer de mama.